hola que más espero todos estén muy bien me encanta saludarlos mucho gusto me presento aquí en youtube me conoces como Miss Diana B y te doy la bienvenida a mi canal donde estaremos hablando acerca de todo lo de educación de pronto emprendimientos vamos a hablar del siglo 21 del tiempo de las finanzas y de mujeres y hombres exitosos más adelante así que te invito a que te suscribas a mi canal como una muy buena youtuber y dale aquí clic donde dice suscribirse en la campanita para que se activen las notificaciones y cada vez que yo subo un vídeo tú no te los pierdas así que sin más preámbulo vamos a dar inicio a este vídeo a lo importante bueno les voy a contar que cuando yo tenía 16 años pues a esa edad salí del colegio sí muy jovencita pero es la promedio más o menos que salimos del colegio en latinoamérica o por lo menos en mi país en colombia entonces recuerdo que para esa época pues obviamente no existían las redes sociales a duras penas estaba el internet casi llegando a latinoamérica entonces pues bueno era un poco más difícil para esa época y unas personas asistieron al colegio y llevaron unos folletos para que pudiéramos indagar y mostrarnos qué posibilidades había para poder estudiar luego del colegio recuerdo que yo vi en un folleto que decía administración de empresas y yo sentí una conexión en ese momento o sea la sentí muy fuerte y me gustó muchísimo el nombre también de la carrera entonces al pasar el tiempo pues bueno salí ya del colegio como no podía ingresar a la universidad porque yo no tenía las posibilidades económicas, financieras yo veía ese sueño así como muy lejos, muy lejano entonces pues bueno ingresé a ser un técnico luego de ese técnico pues me buscaba como un trabajo entonces ya pude ingresar a trabajar y pues ya la posibilidad como que ya la veía un poco más cercana de poder estudiar una carrera profesional ya pude ahorrar con los esfuerzos míos de mi madre pues ya pudimos ahorrar para poder educarla entonces cuando ya pude ingresar yo me decidí por administración de empresas de verdad sentí que era como mi vocación, que era lo mío, me encanta y pude como ingresar a los 21 años a estudiar mi carrera profesional y pues bueno ya hoy en día gracias a Dios tengo mi título profesional y me encantó que haya sido pues mi sueño y lo que vi y pues me siento muy feliz de haberlo logrado así que quiero mostrarle a todos ustedes un mundo de posibilidades y todas las carreras profesionales que hay hoy en día hoy en día están las redes sociales, está el internet tienen un poquito más el alcance de todo esto para que ustedes no salgan tan desinformados, tan desenfocados hoy en día existe lo vocacional, educación para la vida encontramos nuestros psicólogos dentro de las instituciones para que nos guíen, para que nos formen para que podamos hablar y expresar un poquito más saber en qué somos más hábil, somos mejor, qué se nos da en qué somos un poquito más intuitivos entonces quiero mostrarles todo este mundo de posibilidades bueno considerando la finalidad y la aplicación en el mundo real y para que te hagas una idea dependiendo del país en donde estemos así mismo los estudios, las disciplinas o áreas de conocimiento van a tener alguna característica o un cierto parecido y para que tú sepas de qué te estoy hablando te voy a mostrar un ejemplo aquí en la pantalla bueno aquí en pantalla tú puedes observar las características o si son muy parecidas y como te muestra Colombia dice agronomía, veterinaria, afines, bellas artes ciencias de la educación, ciencias de la salud ciencias sociales y humanas economía, administración, contaduría y afines ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines matemáticas y ciencias naturales en España te muestra que son 5 artes y humanidades, ciencias ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas ingeniería y arquitectura en México te muestra arte, arquitectura y diseño ciencias biológicas y agropecuarias ciencias de la salud, ciencias económicas y administrativas ciencias exactas e ingenierías bueno son muy parecidas como tú puedes ver muestran ciertas características pero al final siempre vamos a obtener lo mismo y por qué es muy importante conocerlas dependiendo de tu país porque sencillamente a la hora de escoger o elegir una carrera vas a tener muy claro si eres mucho más hábil o ágil para esa carrera o esa profesión si es tu verdadera vocación o pasión es a lo que te vas a dedicar toda tu vida si esa carrera o profesión que tú quieres y anhelas está dentro de tu país, está dentro de tu ciudad los costos de esa carrera, cuánto pueden costar así que es muy importante conocer este punto que te estoy diciendo estas son todas las posibilidades que tú puedes estudiar administración de empresas que prepara a todos los profesionales capacitados para administrar eficazmente y dirigir los recursos humanos a nivel global inteligencia artificial, sociología, diseño multimedial e ingeniería industrial también son una de las más importantes medicina para tratar a todas las personas encontrar las causas de su enfermedad como también la cura profesiones como la economía para la administración y la riqueza de nuestros países ingeniería de alimentos, recursos humanos y psicopedagogía ecología que nos brinda todos los conocimientos para entender y analizar el comportamiento humano y mejorar el desarrollo de la salud mental también está la educación infantil contadoría pública, administración naviera diseño de modas como puedes ver tienes donde escoger criminalística estarás detrás de la escena de un crimen si te gusta esclarecer las causas y muerte de una persona profesiones como ciencias públicas diseño de videojuegos la antropología las relaciones públicas también te puede interesar mucho turismo que nos permite gestionar, asesorar y crear ideas para aumentar la actividad y el movimiento turístico a nivel local e internacional investiga más sobre estas carreras puede ser la arqueología la ingeniería forestal logística y también la comunicación audiovisual la administración de negocios es una carrera que brinda al estudiante nociones sobre las finanzas políticas y aspectos legales para cuidar la piel estudia dermatología la química una ingeniería química para las finanzas una administración financiera y capturar bellos momentos fotografía comercio internacional promueve el comercio de bienes y servicios entre países al realizar operaciones comerciales internacionales comisario gordo si te gusta la aviación el arte culinario está la gastronomía si te gustan los circuitos ingeniería electrónica y asociado al marketing la publicidad cinematografía así que esta es una carrera muy bonita si te interesan las artes visuales el cine la producción interpretación y creación cinematográfica carreras profesionales como analista programador teología canto y composición y también acompañante terapéutico ciencias de la comunicación es una de las carreras del grupo de las ciencias sociales que se encarga de transmitir un mensaje claro a través de todos los canales adecuados existe también el diseño editorial ciencias ambientales dirección de cine y televisión y también farmacia o gasía esta es una de las profesiones más antiguas enfocada al conocimiento profundo de las leyes de un país y del conjunto de normas que construyen a un estado nacional investiga más a fondo sobre estas cargas profesionales como filosofía diseño industrial enfermería y sombría más metodología para cuidar y mejorar el aspecto tanto de tu piel de tu cara y de tu cuerpo aprender idiomas también es muy importante está el traductor público se encuentra la ingeniería civil la animación y también el diseño de imagen y sonido relaciones internacionales crecimiento sobre economía interna desarrollo social conoce tratados internacionales entre países se encuentran las carreras como instrumentación quirúrgica música finanzas y la terapia ocupacional criminología realizar conductas antisociales es decir estudia toda la delincuencia el comportamiento maneras de evitar aquellos crímenes te puedes interesar también por ciencias de la educación cirugía plástica astronomía y organización de evento marketing desarrollar todos los procesos que implican comercializar productos servicios de una empresa adaptándonos a cambios y a las nuevas tendencias qué tal si te animas a estudiar ingeniería en energía informática ingeniería mecánica y técnica de ventas indaga más sobre ellas arquitectura aprender a crear espacios para trabajar para hacer deporte para un concierto personas que les encanta la estética y el diseño abre un mundo de posibilidades estudiando letras hotelería estimulación temprana o por qué no despachante de aduanas comunicación social que se especializa también en el periodismo a la redacción de medios escritos también se insertan en medios audiovisuales canales y productoras anímate siempre a estudiar está la aviación comercial administración de servicios de salud la educación especial ingeniería ambiental trabajo social mediante proyectos y orienta a las personas en aquellos momentos complejos de la vida también puedes elegir una de estas como educación física sistemas de información el diseño de indumentaria y la dirección teatral veterinaria relacionados con la salud de los animales y el cuidado necesario para mejorar toda la calidad de vida de nuestros animales puedes interesarte por el diseño de historietas hoy en día está en auge un ejemplo de ellos son los webtoons también puedes interesarte por la historia la danza y la programación neurolingüística estudiar comercio exterior también te puede ayudar a entender cómo se comportan los países porque intercambian bienes y servicios entre todos entre todas estas profesiones también encontramos genética ingeniería comercial física y también filosofía la ciencia biológica se estudia toda la vida y lo que con ella se relaciona estudia todo y cada uno de los distintos seres que habitamos este planeta la educación nunca se limita para ello también encontramos decoración pastelería aviación y actuario radiología que enseña todas las herramientas y técnicas para obtener imágenes del cuerpo humano desarrollar habilidades manuales para el uso de las máquinas correspondientes el día de mañana puede ser un gran geólogo o geóloga estudiando esta profesión está producción musical administración rural y gestión hotelera ingeniería informática pasión de datos en plataformas desarrollar procesos de inteligencia artificial y desarrollo de software y hardware puede sumergirte en el mundo de la musicoterapia geriatría dirección de empresas ingeniería aeronáutica nutrición hoy en día la clave es encontrar el bienestar del cuerpo y la mente puedes estudiar comedia musical blogger profesional grafología matemáticas biotecnología esta ciencia profundiza en el conocimiento de bienes y servicios para alterar los transferígenes de un organismo a otro dedica un tiempo a leer sobre estas carreras profesionales análisis de sistemas periodismo deportivo community manager administración de consorcio diseño gráfico empeñarse muy bien en el marketing logotipos marcas a todo tu potencial creativo encontramos la enología que se encarga del vino y sus peculiaridades químicas encuentras prevención de adicciones secretariado ejecutivo y también producción de radio y televisión nanotecnología manipula de forma precisa átomos y moléculas para la fabricación de nuevos productos en dimensiones pequeñas te gustaría estudiar alguna de las carreras que te voy a nombrar está la higiene y seguridad laboral también auditoría paleontología y administración tributaria psicología por eso permite actuar en investigaciones judiciales para descifrar el comportamiento mental de una acosada también está agrimensura bibliotecología musicología administración pública si te gusta el gobierno el estado indaga más sobre ellas odontología esta carrera está enfocada en estar en servicio al cuidado y la mejora vocal de todos los pacientes previniendo así molestias urgencias bucales también te puede gustar la geografía administración de bienes culturales locución o peluquería para ser una estilista o una estilista administración hotelera de hospedajes servicios gastronómicos y todo lo relacionado con las áreas turísticas está la escenografía diseño web seguridad ciudadana y también el diseño automotriz gestión empresarial para todas las personas que les gusta asesorar y llevar a un nivel más profesional a esas empresas con o sin ánimo de lucro investiga más acerca de estas profesiones corrección de textos guión de cine y televisión estrategia contemporánea y martillero público también existen las ciencias sociales y la ingeniería de materiales ingeniería de software una de las carreras más apetecidas para este siglo XXI y para mucho más adelante una carrera que está en auge espera todavía existen muchas más carreras como el diseño publicitario ciencias religiosas actuación y el diseño de joyas en la actualidad también podemos encontrar diseño de espectáculos profesorado de música desarrollador de alternativas sustentables y seguridad industrial derecho ponle pausa al vídeo para que puedas ver la diferencia entre derecho y abogacía así que esta disciplina forma en la rama pública privada social sustantiva y adjetiva vas a encontrar la carrera de análisis financiero asesor de seguros instructor de fútbol gestión educativa ser instructor de yoga o profesor ingeniería agropecuaria profesorado de yoga planificación de medios diseño de interiores para crear y planificar y planificar todos los espacios cerrados y puedas optimizar todos los espacios combinando la utilidad y belleza si te gustan los números está la estadística algo de ciencia está la química está la educación social que ahonda varios temas en el planeta y si te gusta formar la educación y todavía no se acaban las profesiones está enfermería quirúrgica ciencia y tecnología de los alimentos ingeniería naval y ciencia de datos robótica aquí debes diseñar reconstruir programar y fabricar tus propios robots con una funcionalidad algo que le ayude a la sociedad bueno y en este mundo de posibilidades que yo te mostré espero que te haya gustado alguna que comiences a informarte de ella dónde estás si está en mi ciudad si está en mi país cuánto cuesta la financiación donde puedo acceder a un tipo de crédito un tipo de financiación para que yo pueda pagarla así que espero alguna de ellas te guste y comiences a dedicarte a informarte acerca de esa carrera que tienes dentro de todo lo que yo te nombré existen las carreras profesionales o universitarias o las carreras terciarias que son los técnicos y tecnólicos entonces basados en esto te voy a explicar algunas cosas de estas dentro de la carrera técnica se preparan para el mundo o para el futuro digamos que insertarse al mundo laboral y se incorpora rápidamente al mercado como un practicante o un pasante en algunos casos puede durar este técnico de uno a dos años o de uno a dos años entre la carrera técnica se dictan digamos que más que todo material teórico y también pues a su vez puede ser práctico su plan de estudios va más o menos de dos a tres años y su formación digamos que tecnológico o empresarial es una ventana también a la cual digamos que un país ahora hoy en día le cuesta mucho porque digamos que existen muchos convenios para que los alumnos puedan vincularse rápidamente a empresas en un corto tiempo y digamos que las carreras ya profesionales van enfocadas más que todo como a la métodología de la investigación son teóricos a la vez tienen una duración de cuatro a cinco años dependiendo el país donde estemos una ventaja es que digamos que cuando ya tenemos nuestro título universitario nos va a pedir acceder a una educación de posgrado o a ese día o especializarnos en una temática de tus intereses y de ninguna manera permitan que una persona menosprecie su trabajo ya esta persona sea profesional técnica o tecnóloga siempre debemos tener como mucha empatía y mucho respeto hacia lo que estudiemos sin importar la duración el tiempo o el título somos personas seres humanos y todos merecemos un respeto por igual así que no permitan tampoco que una persona les diga que debes estudiar que debes cumplir el sueño de otros eso es algo personal es un sueño propio así que enfóquese en eso y los dejo con una frase de Martin Luther quien te dice tus talentos y habilidades sigan mejorando con el tiempo pero para eso has de empezar así que espero todo esto te haya gustado este video te haya servido muchísimo y que lo apliques te invito a que me dejes tus comentarios por favor yo los estaré leyendo absolutamente todos y los responderé a su vez así que cuéntame cuál es tu profesión si te sentiste cómodo con ella si te gustó tu elección o te hubiera gustado estudiar otra carrera igual estás a tiempo déjanos consejos también para los jóvenes para las futuras generaciones incluso para nosotros mismos así que no olvides comentar compartir con tus amigos con tus abogados si esta información es muy valiosa para alguien que conozcas entonces compártela y difúndela para que esta comunidad de Miss Diana B crezca y no se me olvide sígueme por favor en Facebook Instagram TikTok y no te olvides de suscribirte a mi canal tú y yo nos vemos en un próximo video bye bye y no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides